Hola, hola, hola. Somos On Demand y estamos On Demand. Como cada semana en el Multimedio Unlar. Somos Maximiliano Brón y Ana Isis Villegasárate. Esta semana vamos a estar hablando sobre los influencers. Influencers. Qué palabra, ¿no? Una que se escuchó hace no tanto igual. O sí, más o menos. Como nombre en sí, es relativamente actual. La idea que subyace al influencer, a alguien que pone su influencia para generar algún cambio de acción en su público destinatario, viene y tiene teoría mucho más vieja. Un poquito, pero ahora, esa era la pregunta que yo hacía. Si lo genera, no, no. ¿Usted quiere ser influencer? No. No sé. No, no, no. Mire, en otra época, si le preguntamos a algún niño qué es lo que quería ser de grande, qué es lo que quiere ser astronauta, bombero, policía, médico, veterinario, influencers. De hecho, esta es la noticia que trae una investigación reciente en la que se preguntaba a niños qué es lo que quieren ser cuando sean grandes. Influencers. La verdad es que, no, no, no me sorprende, pero lo que sí es que sea tan grande el porcentaje de las personas que quieran serlo. Sin dudas es algo deseado, es algo deseado, es algo esperable, es algo esperable, que se quiera hacer. Un destacado medio estadounidense, el de The New Yorker, afirma el tedio de la cultura de la influencia. Habla de, bueno, termina siendo cansador en algunos casos. Sí, la verdad que sí, es bastante estresante, por eso yo opino que no me gustaría hacerlo, pero por, a ver, todo tiene sus pros y sus contras, pero es como bastante estresante cuando ya realmente sabes, bueno, esta persona sí es influencer, esta se cree influencer y estás viendo todas las publicaciones. ¿Qué es ser influencer? Pregunta. Es generar una influencia sobre alguien. Persuadirnos, básicamente. Para comprar un producto. Sí, para elegir una marca. Para generar un cambio en alguna acción determinada. Ideologías, un montón de cosas. Hay una película recientemente estrenada, de hecho un documental que se llama Fake News, que está en HBO Max, que han hecho una prueba con tres personas, tres desconocidos. Sí, sacaron a tres desconocidos y le dijeron, te vamos a volver influencer, no se la vamos a spoilear. Pero, de hecho, es parte de la sinopsis de este audiovisual, ponernos en la piel de un influencer. Le generaron los seguidores necesarios para ver cómo cambiaba su vida. Pero igual, a ver, perdón, ¿no? Yo creo que es medio complicado porque no todos pueden serlo. O sea, yo creo que uno tiene que tener actitud, todas esas virtudes, ¿no? Para llegar a hacer lo que se considera un influencer. El tema está que de ser algo deseado a ser algo buscado y bien pagado, en muchos casos, por muchísimas marcas que han encontrado en el pago de influencers, alguien que puede traccionarle públicos a sus marcas, a sus productos, inclusive, volverlo redundante en ventas. De hecho, en nuestro país, tenemos influencers que cobran por un posteo varios millones. Entonces, no es que es un negocio mal pago. El negocio de venta de esta influencia termina siendo deseable y termina siendo un trabajo deseable por muchos jóvenes en sus aspiraciones. Claro, porque, a ver, la mayoría de estos jóvenes, incluso niños, ¿no? Piensan que esto no es un arduo trabajo, que no es tan estresante. Pero todo llega como que a su fin. Es como que uno ya está muy agotado física y mentalmente. Inclusive, es como que uno piensa, ya está, lo hace por automático, ¿no? Es como que ya no le creemos. Ya no hay esa veracidad. Si hacemos una lista de los influencers, a ver, el recorte, influencers nacidos en Argentina, vamos a decir. Un montón. Hoy, en cantidad de seguidores, por ejemplo, en Instagram, ubicaríamos a... Leo Messi. Leo Messi en primer lugar. 236 millones de seguidores. Era de esperarse. Un montón. En segundo lugar, Paulo Dybala. También, seguimos en el rubro futbolístico. Personajes destacadísimos, conocidos en el mundo entero, que no viven en Argentina. Y en el tercer lugar, Georgina Rodríguez. Georgina Rodríguez. ¿Quién es? Modelo. Empresaria. Muda. Pelada queda. La mujer de... ¿Quién? Esposa de... Ay, no sé. Ronaldo. Ajá. ¿Qué tal? Cristiano. Argentinidad al palo. También, mucha gente hasta desconoce que es Argentina. Hay algunos clasificadores de personalidades. Sí, nació en Argentina. Las más locales. Tini, en primer lugar. Lali. Lali. Tini, 16 millones de seguidores. Un montón. Lali, 7,9. ¿Quién más? Antonella Rocuzzo, la mujer de Messi. Amamos. Sí, sí, sí. 15 millones de seguidores. Un montón. ¿Qué comparten? Y, a ver, comparten su trabajo, algunas veces fotos con la familia, de cómo son, ¿no? Pero muchas veces tratan de recomendar lo que ellas utilizan, ellos en general, ¿no? Tanto como hombres, mujeres, no sé, los productos, canales, películas, lo que sea. Eso es bastante. Un influencer debe generar contenidos de calidad y atractivos para su público. Un influencer hace cosas que entiende que su público va a querer consumir. Sí, no es para cualquiera. Muchos quieren serlo, pero hay que generar contenidos de calidad, despertar el interés. Muchos de los que nombramos y de las que nombramos despiertan un interés más allá de las redes sociales. O sea, es indudable que si no existiesen las redes sociales, tendríamos un interés por Leonel, indefectiblemente, porque ahora ese interés externo a las redes lo llevan a las redes. Y de la misma forma, hay otros y otras que no los conocía nadie en ningún ambiente o en pocos lugares o en círculos muy cerrados y se volvieron muy conocidos y muy conocidas a partir de actividades que hacen en las redes. Desde profesiones, oficios, algunas actividades, gente que muestra cómo hacer cosas. Comidas, o sea, creo que eso es uno de los, como que, de los top, ¿no? Top 10. De aquellas personas que buscan cómo cocinar tal, recetas, cómo acomodar para, no sé, tu valija cuando te vas a un viaje. Las cuestiones, no sé, para mejorar tu imagen, tu salud mental, ¿por qué no? O sea, es bastante el contenido. Ahora lo que nosotros estamos mencionando es cómo deben manejarlo, que eso no es muy fácil. Y también yo creo que Instagram como que te abrió esas posibilidades porque antes solamente teníamos usuario privado, ¿no? Y ahora puedes tenerlo de ambas formas, o sea, privado como público. Entonces, esto alimenta a lo que es ser influencer o tratar de serlo. Y aparece una última cuestión que tiene que ver con, bueno, cómo volver redituable esta actividad. Decíamos en muchos casos que esto de que las marcas te paguen. Sin embargo, existe la creencia de que las propias redes te pagan. Por estos días fue, tuvo una fuerte repercusión, una noticia relacionada con reclamos de algunos influencers de TikTok diciendo, tengo cientos de miles de seguidores y cobro un par de dólares, sin exagerar, al mes. Lo que daríamos por cobrar dólares igual nosotros. Sí, lo que es muy poco para lo que representa el movimiento que generan al interior de la propia red. La mayoría, la etapa de la monetización, volver en dinero a este contenido que estoy haciendo, lo hacen por fuera de la red. ¿Cómo cierre? Famous. ¿Cuál más? Qué bien que lo pronuncias. Muchas gracias. La verdad que nos costó practicarlo. En segundo lugar, falsa influencer. ¿Vio que bien me sale? Ah, claro. Todo porque lo dijo en español. En Star Plus. Y la última que hace mucho tiempo que está, mucha gente habla de eso y no nos cansamos de recomendarla. Nada más. Porque hace pensar a la gente, hace pensar qué sucede detrás de las redes en general. El dilema de las redes sociales la encontrás en Netflix. Bueno, recuerden que pueden pedirnos los temas que ustedes quieran. Y nada, comentar, compartir, darle me gusta, suscribirse, ¿por qué no? Ahí eso sí fue muy influencer. Ay, ¿quieres ser influencer? ¿Quieres ser influencer? Somos on demand. Estamos on demand con la influencer y Maxi Bronte. Hasta la semana que viene. ¡Suscríbete al canal!